En el día de hoy, un gran debate se ha generado en el país con respecto al toque de queda, a la posibilidad de que se flexibilice el toque de queda o no en esta temporada navideña. Como hablábamos ayer, dábamos la información de que el presidente solicitó 45 días más de estado de emergencia, lo que podría conllevar a que el toque de queda continúe. Si no fueran a dejar el toque de queda, pues no entiendo que no habría sentido de pedir 45 días más de estado de emergencia. Sin embargo, vamos a ver qué tanto se puede flexibilizar. Preguntábamos sobre la opinión del comercio y esto es lo que nos respondió Rafael Soriano, el presidente de la Asociación de Comerciantes de la provincia de Duarte. Sí, definitivamente toda la sociedad dominicana está esperando de que se puedan flexibilizar un poco lo que es el horario del toque de queda. Primero porque hay muchas empresas que en estos momentos, muchas compañías que trabajan en horario nocturno, que se han visto bastante afectadas, han quebrado muchas empresas de ese tipo y necesitamos seguir incrementando lo que es la recuperación económica del país. Y ya pues lo que debe del gobierno es controlar lo que son los protocolos de salud, el uso obligatorio de las mascarillas, el distanciamiento, para que una posible flexibilización del toque de queda pues no afecte en lo que es el contagio que actualmente se ha mantenido estable. Sin embargo, nosotros siempre estamos de acuerdo con cualquier medida que se tome en torno a la salud. Sin embargo, saludamos cualquier medida que sea de flexibilización para el toque de queda, no eliminándolo porque el toque de queda puede ayudar, pero sin embargo una flexibilización yo creo que sería sano y la sociedad dominicana pues lo está requiriendo en estos momentos. También saludamos el hecho de que en el día de ayer el Ministerio de Salud Pública anunció que ya tiene previsto y planificado para el próximo marzo del 2021 pues comenzar lo que es el inicio de la aplicación de las vacunas. Esto lo saludamos porque ya todo el mundo pues está esperando pues ponerle fin a o iniciar con el proceso de ponerle fin a esta pandemia que tanto nos afecta. Salud, esperamos que usted también esté compartiendo desde su hogar con nosotros esta taza de café. Vámonos señor director entonces con la próxima información. El doctor Rafael Rodríguez nos habla de las medidas que se van a tomar con el aumento de los casos de COVID-19 en el país. Se ha dicho que hay sectores que dicen que no es cierto que haya un rebrote en el país. Sin embargo, el doctor dice que hay una ocupación de un 50%. Una ocupación de un 50% es de preocuparse. Vamos a escuchar lo que dice el doctor porque se van a reunir mañana jueves en la gobernación una serie de instituciones para tomar medidas con respecto al COVID-19 aquí en la región del nordeste. Vamos a escuchar lo que dice el doctor Rafael Rodríguez en este sentido. Fuimos elaborando una serie de medidas para contrarrestar lo que es el ligero aumento que tenemos del COVID-19. ¿Por qué? Porque se presentan unos días de riesgo. Riesgo en el sentido de que por motivo a las fiestas navideñas y otras actividades de compra va a haber mucho con el plenamiento y las personas van a permanecer en este sentido. En ese sentido, nos vamos a reunir el próximo jueves en la gobernación con todos los sectores que representan el COVID-19 aquí de San Francisco y de Macorín para establecer medidas en base a disminuir ese ligero aumento que estamos obteniendo ahora mismo. ¿La ocupación hospitalaria, doctor, a la fecha, cómo anda? A la fecha yo diría que anda rondando el 45 o el 50%. Tenemos espacios disponibles para todo, en UCI, en sala, en todo lo que tiene que ver con lo que está destinado al COVID-19, tanto en el sector privado como en el sector público. ¿Recomendación a la población del sentido general de las autoridades en este momento? Las recomendaciones siempre han sido las mismas. A la persona que mantenga el... A la persona que mantenga el... Gracias por ver el video. Adelante, señor director. Gracias por ver el video. 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 Siempre vamos a entrar, señor director. En el caso de salud pública, aquí hubo una denuncia del doctor Rafael Rodríguez de que unos vehículos no estaban ahí. Hubo una respuesta del doctor Ángel Federico Garabó, que fue el incumbente anterior. Y no se sabe realmente en qué quedaron, si estaban todos los vehículos ahí o no. Pero este caso de estas ruedas de prensa del ministerio veo como que esto es muy leve. El decir que el que tiene para uso privado un bien del Estado, un bien nuestro de los de los que pagamos impuestos, simplemente es que se le va a publicar en un medio de comunicación. No, el que tiene un bien del Estado sufructuándolo tiene que ser sometido a la justicia. Es preso que tiene que ir a mirar en 48 horas. Si usted no trae ese vehículos, si usted no trae ese vehículos, si usted no trae ese vehículos, si usted no trae ese vehículo, lo mandamos a buscar más raro. Porque tiene que haber un régimen de consecuencia en este país. Las cosas no pueden ser así, tan suaves, tan... No, 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 no. Usted tiene un bien, no, mire, bien las 48 horas. Sí, pero no para publicarlo, dije. No, el que no traiga ese vehículo, están hablando de cientos de vehículos. Lo vamos a publicar, por Dios. Vámonos con la...